muy requete buenas amigos estamos en otro gameplay y bueno gameplay con este juego no se puede llamar nada gameplay no entiendo estamos en un vídeo y no sé que esta mierda no sé que no sé que se llama zuma revenje y hay aquí una rana un sapo no sé vamos a darle a cristo continuo y vamos a ver qué mierda es esta what is your name my name y tu muerto no cabe post tumor me llamo ok qué mierda esta strange frog we do you estudio unas dylan in the holiday resort fiebe fierces jeff ward on mysteries ribi sonidos si empieza ahí ya veo click to enter a ver y que te y que tengo que hacer ay 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 match tremorboard of the same color ah vale bola amarilla bola amarilla ahí va ahí está la bola amarilla bola verde ahí ahí estamos bola roja ahí bola azul bola azul aquí bola roja ahí y se pone ahí tío que timo bola verde ahí bola roja ahí ahí no coño en el otro lado ahí bola amarilla bola verde ahí ahí estamos este juego es muy fácil no a ver bola roja ahí no ahí no ahí sí ahí ahí estamos guau qué bueno que soy en este juego soy mejor que el amnesia a ver bola roja dónde ahí bola roja mismo joder ahí no tío a ver ahí ahí estamos bola roja bola amarilla bola amarilla que diga ahí el nombre gallico bola amarilla que diga ahí 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 eso qué es tío ahí están ah ¡Combo! 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 A ver, bola amarilla ahí. Bola amarilla ahí. Bola roja ahí. Coño, he lanzado una volada. A ver, qué era que debía. ¡Uh, uh, uh! ¡Uh! ¡Menudo combo! Se ha callado... O sea, se han levantado las ranas de su... ¡Aguau! No sé lo que he dicho. Y ahora que esto cae. ¡Ah, no! ¡Guau! Coño, si el juego va a ser así todo el rato, en serio, yo lo quito. Oye, esto no tiene otro nivel de dificultad. O algo así, no sé. Bola roja, bola roja. Ahí, no. ¿Qué hago, tío? Ya estoy... Ya se me está yendo la olla. ¡Ay, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Ah, eso se... es un combo! ¡Es un combo! ¡No! ¡Oh! ¡Es un combo! ¡No! ¡Oh! ¡Dios! ¡Ahí! Bien. A ver, ahora. ¡Ahí! ¡Ahí he dicho! Bien. ¡Hala, hala, hala! ¡Me lo he pasado! ¡Mierda, me ha comido! No soy capaz ni de pasarme el nivel 1. Qué lamentable, ¿no? Vamos a seguir. Moré. A ver, se pone eso en medio, tío. Toma ahí. Venga, vamos a empezar rápido, ¿eh? Con caña. Ahí estamos. Joder, ahí no quería la bola. Ahí sí que la quiero. Joder, ahí tampoco la quería. Ahí. Ahí. No. Dios, qué mala puntería que tengo. Ahí. Azú. Azú. Ahí azul. No, ahí no azul. Ahí estamos, rojo. A ver. Rojo. Amarillo. Ahí. Joder. ¡Ah, no! Ahí. Y... Ahí. No. ¡No! Ahí. Vola roja. Ahí no. Ahí no. Ahí no. Ahí. No. Ahí. Me estoy empezando a hartar. Ahí. Vola roja. Ahí. Ahí estamos. Ahí estamos. Madre mía. Va. ¡Oh, combo, combo, combo! ¡Ay, mierda! ¡Así que guío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Combo, combo, combo! ¡Ay, mierda! ¡Así que guío! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Y eso ha estado... ¡Eso ha estado de puta madre! ¡Dios! Eso ha estado muy bien, eh. Ahí está. Vola amarilla. Vola verde. Mierda, la cagué Bola roja O sea, bola azul Ya no sé por qué color Ahí estamos ¡Ay! ¡Ay! ¡Otro combo! ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Eh! ¡Ahí justo! A ver Rana Ponte ahí ¡Ahí! 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 Bonus Y más bonus Y más combo Y fiesta Y fiesta más ¿Y sabes qué? Más fiesta Y más Más fiesta Mierda Ahí ya le he cagado ¡Ay! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Esa buena! ¡Wow! ¡Esa! ¡Esa! ¡Y esa! ¡Y esa! ¡Y esa! ¡Uf! ¡Uf! ¡Esa! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí! ¡Y esa! ¡Ahí! ¡Y esa! ¡Ahí! ¡Uf! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Desapareció el combo ese creo que era ¡Oh! Ahora estoy poniendo mucho, eh Venga, ahora Vamos a empezar Venga, vamos a empezar Los combos, 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 combos Mierda Mierda Ahí estamos Ahí estamos Mierda, la cague Ahí estamos No, queda poco creo, eh Vamos Vamos Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ya está Ya está Sí 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 Nivel completado Sí 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 ¡Nivel 2! Vamos a comenzar bien, vamos a comenzar como sabemos Vola roja Vola roja Ahí justo Vola verde, ahí justo Oh, que bueno Ahí está, vola verde ¿Vola verde ahí? Ahí está, reverse Reverse Ahí, toma Miedo, la cagué Me la puedo cagar mucho Venga, ahí Ahí, vola roja, ahí Vola azul Vola amarilla, vola amarilla, ahí Ahí estamos Vola azul, ahí estamos Este es muy fácil, eh Este es más fácil que el otro, creo Joder, coño, le voy a mandar al quinto, coño A ver, verde Verde ahí, verde ahí Azul ahí Y amarilla ahí Y ahora roja, ahí Ahí está Ahí está Y ahora Ahí Y ahora Ahí Y ahora Ahí Ahí Y ahí Me aplaudo yo mismo porque soy el amo en este juego Soy el amo El amo, ¿me oyes? Y ¿sabes qué? Como no la quiero cagar en el siguiente nivel Voy a dejar aquí esto Para creerme que soy bueno Venga, así que Adiós Adiós Adiós